bienvenidos una vez más a buttercat vamos por un nuevo uber muy bueno muy muy bueno miren dónde estás esta gótica espectral vega eficaz contra enemigos con rasgos y matacolosos es como otra sirius vamos a ver vamos a ver si dios es muy buena muy buena bueno vamos a vamos a verla como no tengo tiques raros tengo que usar los 1500 friscas pero vale la pena vamos a darle vamos a ver si no me sale mal esto hip hop bien 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 empezamos bien sushi matador archer a ver espera 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 steel cat om joji gold la minibase inútil wheelcat y ahora si y ahora si esto es lo bueno lo bueno esto es lo buenero si yo la quería esta que está dalishan y hattori hanzo pero nada que ver esto es mejor creo que tiene inmunidad a la toxicidad psycho cat enhorabuena fragmento de platino uff bueno vamos ahora si a verla ya tengo otra nueva novia tengo muchas pero cada una es especial y diferente una diosa de la muerte bueno que ha venido de otro mundo con su poder oscuro apaga a los seguidores de la luz mata colosos eficaz contra amigos con rasgos oye que buena que buena a ver guardiana ilusora vega ha guardado su pasado oscuro e inmencionable y busca redención en el plano mortal mata colosos eficaz contra amigos con rasgos muy buena bueno esta Sirius tiene inmunidad a la maldición o sea no se maldice en eso le gana y tampoco bueno a menos esta le gana en que desgasta pero Sirius no se tiene muchas esta sirve mucho y la inmunidad a la toxicidad sirve mucho contra los pavos esos sirve mucho mucho bueno ay mira no tu rango teferina arcaica me sirve nice nice bueno la iba a probar pero yo creo que eso de probarla la vamos a dejar para otro video vamos a vamos a verla aquí ¿dónde estás ¿dónde estás? princesa? oh guau 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 a ver ¿cómo atacas? ¿ataca? a ver a ver ataca ataca ok 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 los ataques y en otro video ahora vamos a probar y vamos a ver sus características sus y sus estadísticas oh oh que sexy a ver ataca ataca a ver a ver a ver uno dos yo vi dos ataques oh me gusta más esto bueno pues hasta aquí dejamos este video ahorita en el próximo video le vamos a probar de hecho tenemos a muchos que probar todavía a ver vamos a ver vamos a ver eh no hemos probado hay que montar a caguya a casalliso me caco katman no lo hemos probado inspector gabriel es el que detective bigler ya que lo vimos bueno ah ¿dónde estás? ¿dónde estás? a materatsu mamiteratsu no megafrodita ¿quién más? tenemos muchos pero yo quiero esta esta yo la quería es como otra esta bueno pues hasta aquí dejamos este video espero que les haya gustado si les gustó pues le pueden dar un like pueden suscribir y ya en el próximo video la vamos a probar chau 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 chau